Éramos apenas niños, terminábamos de estudiar En aquella secundaria donde te pasé a buscar Éramos apenas niños, terminábamos de estudiar En aquella secundaria donde te pasé a buscar En tu guarda polvo blanco ya paseabas el amor No quisimos comprendernos y hoy no puedo estar con vos Que fue un error que cometimos Haberte querido, hacerte mi mujer Que fue un error que cometimos Haberte querido, hacerte mi mujer Hoy son casi tres años que vivimos junto a él Ese hijo que nos hizo, está al punto sin querer Fue casi una obligación, nadie nos aconsejó Y hoy después de tanto tiempo, ya no quiero estar con vos Que fue un error que cometimos Haberte querido, hacerte mi mujer Que fue un error que cometimos Haberte querido, hacerte mi mujer Que fue un error que cometimos Que fue un error que cometimos Que cometimos, haberte querido, hacerte mi mujer Si fue un error que cometimos Si fue un error, no lo sabrán Haberte querido, hasta el final Hoy todo acabó, y la historia de amor Me vuelve en el olvido Si fue un error, no lo sabrán Haberte querido, hasta el final Hoy todo acabó, y la historia de amor Me vuelve en el olvido Hoy todo acabó, y la historia de amor Lo sabrán Ralph Gracias por ver el video Haberte querido, así que